El puerto de Valencia celebró la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen, con una misa organizada por la Comandancia Naval de Valencia en colaboración con la cofradía de Nuestra Señora del Carmen. La Eucaristía tuvo lugar en el edificio Vélez-Evéns del puerto, presidida por el arcebispo Monseñor Carlos Osoro. En ella participaron, entre otras autoridades, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, el delegado del Gobierno, Serafín Castellano y la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, junto a miembros de la Corporación Municipal. Además, la Eucaristía, que fue concelebrada por el párroco de Santa María del Mar de Valencia, Antonio Díaz Tortajada, contó con la presencia de distintas autoridades civiles y militares, el presidente de la Autoridad Portugalia de Valencia, Rafael Aznar, y las falleras mayores de 2014, Carmen Sancho y Claudia Villodre. La celebración estuvo presidida por la imagen de la Virgen del Carmen que se venera en la parroquia de Santa María del Mar de Valencia, desde donde fue trasladada por los pescadores hasta el edificio Vélez-Evéns. A continuación tuvo lugar una procesión marinera en la que la imagen recorrió el puerto a bordo de un barco pesquero. ¡Gracias!